El presidente del gobierno aterrizaba anoche en Barcelona donde se reunía con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Inmediatamente primera mención para las víctimas. Las primeras palabras esta noche en Barcelona sean de duelo, de recuerdo y de solidaridad para las víctimas de este atentado y para sus familiares y sus amigos. Tres días de luto oficial a esta barbarie que Mariano Rajoy ha condenado al mismo tiempo ha resaltado la importancia de una España unida. También sabemos que a los terroristas se les vence, se les vence con unidad institucional, con cooperación policial, con prevención. Por separado, mismo mensajes sin fracturas políticas del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Entre tots, entre totes les institucions, entre tota la ciutadania, doblegarem, sens dubte, aquells que intenten confrontar civilitzacions amb l'ús de la violència. Junto a él, una Ada Colau emocionada. Donar també les gràcies a l'allau de solidaritat que hem començat a rebre des del minut zero. Des del minut zero, centenars d'ajuntaments de Catalunya, de l'Estat, d'Europa. Muestras de tristeza y unidad que se han reflejado en las redes sociales. Lloramos a las víctimas, pero no nos podrán doblegar, ha dicho Pedro Sánchez. Un conmocionado Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha mandado todo el apoyo a los cuerpos de seguridad. Desde Podemos, Pablo Iglesias se ha mantenido en contacto permanente con Puigdemont, Ada Colau y Rajoy y se ha puesto al servicio de las autoridades. Imploraba, todos con Barcelona. Todos ellos estarán hoy a mediodía en la plaza de Cataluña guardando un minuto de silencio por los 13 fallecidos. Gracias. 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 Gracias.